¡Eso! Un saludo enorme para mi hermanito Eito que me está mirando en el cielo, para vos papá, soy de la tía Coca. La tía Coca me ha contado, que colectivero te estuve, que remitero te estuve, y el tachero te estuve, te estuve, te estuve, te estuve, te estuve. ¡Eso! Un saludo enorme para mi hermanito Eito que me está mirando en el cielo, para vos papá, soy de la tía Coca me ha contado, que colectivero te estuve, y el tachero te estuve, te estuve, te estuve, te estuve. La tía Coca me ha contado, que colectivero te estuve, y el tachero te estuve, y el tachero te estuve.